Porque el masito heterosexual, su coeficiente intelectual, no le permite entender ni al amor ni a todo el frenero. En la gran tierra, la sierra del camino, el amarillo sol, la juventud, el tolerante y divino. El verde es la esperanza, de que un hermoso día, o se salga a la calle sin miedo a decir que por ti no haría. El azul es un cielo, que nunca ha sido azul, y el morado es de los golpes y las humillaciones de tantos insultos y tantas agresiones, de tantos maltrato sin explicaciones. Así que solo deseo que Dios te bendó por mi mentira, tus hijos y tus generaciones, que sientan una vida, feliz y una vela, y que sean diferentes y cosillas, y que sean diferentes y tan fuertes y asocian a la calle.